¡Suscríbete! Por gente como yo en la rima Si quieres tirar practicamos un poco de jabalina O también hundimos un barco Pero tan solamente en base practicar el tiro al arco O el tiro con arco junto al centro de la diana Que era tu frente pero no enterabas No te enterabas, no te empanas Para nada, sácala Parrafada larga que te clavará mañana Hasta las más largas me quedan las pelotas De escuchar tantas parrafadas Solo caladas me hacen estar en otras ondas Para acabar siendo más rimas tuzo preparadas Yo no hago eso y creo que tú tampoco Solo me rompo coco en versos que te encantan Y que me encantan cada vez que soy yo propio Y choco con el cosmos que me aguarda Te chocas con el cosmos, eso sí que lo sé Porque yo te como tonto, te practico hasta como si fuera Lucifer Te meto a la clavaguera, nega porque no lo puedes ver Que la rima era ya la tiradera y la tiraquera Porque esa rima buena siempre se emancipa Espera, diga si la rima entra Prima, imagina letras Oye si hablas de Lucifer chaval Igual creo más en Lucifer Que en el que teóricamente está en el puesto en el altar Porque a ese lo he visto riendo muchas veces A Lucifer lo he visto llorar Así que ya no me queda más cantar Solo me queda acabar en ese puto mismo bar En el que pienso que me salgo y casi es el barantín Con un chinchín voy a acabar otra noche fácil Vas a acabar te voy a dar el palo Porque la verdad que con un frío me regalo Y me hablas de Dios y el demonio Si el demonio castiga a los malos ¿Quién es el malo? Tu malo yo te mato, tranquilo te arrebato Te meto con un bate y yo te rompo el brazo También te rompo el bazo El bazo que te, el bazo que te doy Estaba todo guapo ¡Qué tiempo! Coge un palo y púlelo Tan solo eres un energúmeno Y si yo jugara con tus huesos loco Puedo jugar al tambor pero con tus súmeros Con eso bro, pues perfecto Te doy un poco de mi pierna, correcto Pa' que hagas eso Si el malo nunca castiga al malo Es por eso que hago lo que quiero Si alguien se muere nos comeremos a este jambo primero Si el avión se estrella por ese monte entero Enteradais, no te lo explico chico Porque soy sincero Tranquilito bro, no vayas tan deprisa Me vas a comer, te morirás Ayer me follé a tu abuela y tenía sida Me rompo el coco cada vez que piso líneas ¡Ey, ey! Tan solo eres un tonto Te comiste una que tenía sida Y el jambo encima está orgulloso Es que la verdad me parece desastroso Yo soy carlo magno tonto Porque el imperio lo dejo roto Oye hermano, ves que no sois lo que creéis Al final yo sí que soy el puto triple seis Rompo tu cien Claro que estoy orgulloso A ver cuando consigues hacerse correr A una de cien Oye hermano, ves que mi pana Este jambo no me dice nada Habla ya del triple seis Pero yo te atino en el casino Pero casi no la clavas Casi no la clavas Aquí no das dagas Soy aquilo Ni con mis bros Y que flipabas Tranquilo Con dagas Son tantas las cosas que tiraba Que ya estoy perdido Ese es la Quilong pana A Quilong jistaban A Quilong fumaban A ti bro No te digo nada Cara palangana Última Cara palangana Mira, no me acuerdo ni de lo que es una palangana Hermano Es que me encanta parar Para dar más caladas A cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Repetir Tres Dos Uno Cinco Eso cabe Cacual más gilipollas Es que en verdad eso ya me suda la polla Solo Me quedan esos tres brodas Como Lo que tengo pa' comer Si no, no como El campo dice Ernest o Cade Me voy al infierno y le digo Hermes, no cabes No hay sitio para ti Solo hay sitio para mi fin Precipicio desde el fin Ernest, no cabes Cántame bien en vez De soltarme tres vocales Solo tanto lo que crees Pero ves como al final Y acaban de cuerpos Diecen solares Diecen solares La verdad te tiro Ondas sonoras Sonoras que tú no sabes Chico, te practico consonantes De si, consonantes Arsonantes y vocales ¿Sabes? Consonantes y vocales Estoy con mis bros en el parque No me basta con sonarme A ti si consonarte Porque ves como al final Si tú estás mal Voy a consolarte Solo con arte Me basta con solarte Consolales, consuelales Me basta con sanarme En las vocales La boca les cierro A esos parques Porque no van a emanciparse Son participantes Son participantes Y son partícipes De que la vida y la muerte Están delante Están haciendo un combate eterno Es el fuego fatuo Toyacos La vida y la muerte Están delante Y eso es el rap Pero yo escojo La tercera opción Voy pa' atrás Solo quiero mi vida Solo quiero ver mi vida Otra vez reflejada En los ojos De quien me quiera mirar ¡Tiempo! A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la lleva a todos ¡Gracias!